El presentador David Broncano, Santiago de Compostela, 1985, ha visitado este jueves el hormiguero de Antena 3, programa del que se declara a menudo admirador. ¿Puedo tomar agua o zumo? El presentador. Te dedicas al humor y eres abstemio, mis guionistas son todos borrachos dice Motos. Broncano manifiesta en el vídeo total desinterés por la bebida y asegura haber probado el sabor de varios alcoholes solo mojándose los labios. Aunque a menudo se relacione a España por su cultura del alcohol, el país está por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a su consumo, según la Organización Mundial de la Salud o OMS. El presentador de la resistencia forma parte del 6,5% de españoles entre 16 y 64 años que nunca han probado el alcohol, según las estadísticas correspondientes a 2015 por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías. La cifra es ligeramente inferior entre los españoles con su franja de edad, de 25 a 34 años, un 6,1%. La condición de abstemio convencido de Broncano ha protagonizado alguno de sus monólogos. La gente me va diciendo por ahí, tú, mariquita, niña, asqueroso. Bebiendo zumos, comentaba en tono de humor en 2015 en el programa La Vida Moderna de la Cadena SER. ¿Acaso sabéis cuánto cuesta emborracharse con zumos? También hablaba de ello ese mismo año en el Club de la Comedia. En un encuentro entre Broncano y Javier Crae, el cantautor intentaba convencer al humorista de que dejara de ser abstemio. El 37,5% de los hombres y el 22,6% de las mujeres españolas entre 15 y 34 años aseguraban en esa misma encuesta de 2015 del Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías haberse emborrachado alguna vez en los 12 meses anteriores. En comparación con los datos de 2007, ha descendido el porcentaje de hombres que se emborrachan en esa franja de edad, entonces era un 39,1%. En cambio, la estadística ha subido ligeramente entre las mujeres, ya que antes eran un 19,1%. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de Bern. ¡Gracias!